Mi corazón late a mil por hora Cuando te veo se me va la hora Mi corazón late a mil por hora Y tengo que confesar La tarde grito a tu mi vida Con treinta mil con una caricia Pa' estar bien pa' no te botar Y cero es como no te veo Tú has separado mi corazón Me haces cantar una canción de amor Porque tú, en la loca solo tú Mi causa sin tirar Tu boca hacia el dormir Tenga ganas De soñar De soñar De soñar Mi corazón late a mil por hora Cuando las veo se me va la hora Mi corazón late a mil por hora Y tengo que confesar La calle a diez mil cuando tú me miras Son treinta mil con una caricia Pa' estar bien cuando te volteas Y cero es cuando no te veo Tú has separado mi corazón Y cantar una canción de amor Porque tú, en la loca solo tú Me causas tus finales Nunca quiero dormir Tenga ganas Tenga ganas de soñar 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 ¡Oh yeah! Este tema es el único que mezclamos un poquito de español con inglés Esto es Nunca Nunca, venga No te pones, te pones, te pones, te pones No te pones, te pones Y nunca hemos hecho sentirnos Por parte de mi disfrazón And you will never, never, never Forget me, never, never, never Y nadie te va a consentir Nadie podrá hacerte feliz And you will never, never, never Forget me, never, never, never Quite the beep No I want to get you quite Motron No I want to get you quite Loven No I want to get you quite手 What you're about You're in the single emergency licensure습니다 Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador You will never, never, never forget me, never, never Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador You will never, never, never forget me, never, never, never Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador You will never, never, never forget me, never, never, never Y nadie te va a contender, nadie ahora que te plen Y nunca encontrarás amor, como hay el edificador You will never, never, never forget me, never, never, never You will never, never, never And you cannot, you are the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!